El proyecto del estadio y actual vicepresidente administrativo del Club Monterrey, Tonatio Mejía, que el proyecto del estadio vean tiempo, presupuesto y forma, y que creen que van por el camino correcto. El proyecto del club, bueno, afortunadamente las cosas están en orden y seguiremos tratando de continuar con la gestión que se ha dado por parte del grupo FEMSA durante los últimos ya casi 11 años. Realmente yo te puedo comentar cualquier situación respecto a la parte administrativa, la parte comercial. Cualquier duda que tengan con respecto al refuerzo del equipo, con mucho gusto les pediría que accedan a los... No, la fecha que traemos es el segundo semestre del 2014, entonces esa es la instancia. O sea, la meta es, por ahí más o menos cuando coincida con el Mundial de Brasil, deberíamos estar terminando el estadio.